En principio por el atraso en el pago de los salarios, es decir, por el doblamiento de los salarios, porque no hay fecha para el cobro del aguinaldo, y además porque tenemos un problema interno que es los descuentos tremendos que está efectuando la Sulema Corte de Justicia de la provincia por los días de huelga realizados en diciembre del año pasado y febrero y marzo de este año, que ha implicado prácticamente que muchos compañeros no han percibido el salario. Y en tres meses nos han descontado 500.000 dólares y realmente queremos saber dónde es el destino de esos fondos, porque ni siquiera han ido a payar la necesidad de ni los docentes ni los marginados. Y bueno, y paramos también porque estamos en el marco de la Federación Judicial Argentina, es decir, el paro es en todo el país, porque hay compañeros en otras provincias que tampoco cobran el salario. Es una protesta, pero más que nada tiene el sentido de que debatamos y deliveremos con los compañeros un plan futuro.